Vecinos, queremos que siempre estén informados y sepan todo lo que hacemos en nuestro municipio. Con Noti Chacao podrás conocer todo el trabajo que se hace. En Chacao nuestra prioridad siempre será darle a nuestros vecinos lo mejor. Y es por eso que los funcionarios de la mejor policía de Venezuela, Poli Chacao, comenzaron el año con un despliegue de seguridad por todo el municipio desde la Plaza Altamira. Nos sentimos orgullosos al tener la mejor dotación de unidades y equipos de todo el país. El plan Agua para Chacao sigue llevando calidad de vida a todos los vecinos del municipio con la reciente inauguración del Pozo Profundo de Agua de la primera avenida de Los Palos Grandes donde 30 edificios y 5 viviendas principales tendrán agua directamente en sus tanques las 24 horas del día. Este es el pozo número 19 entregado a nuestros vecinos y en las próximas semanas entregaremos otros 3 pozos más. Vecinos, la pandemia aún no termina. La emergencia de salud Chacao se ha convertido en un centro de atención metropolitano donde atendemos a pacientes no solo de nuestro municipio sino también de todo el estado Miranda y hasta La Guaira. Los casos siguen en aumento y la única diferencia entre la vida y la muerte es vacunándose. Vacunate y así nos cuidamos entre todos. En materia tributaria, el alcalde Gustavo Duque informó que en solidaridad con nuestros vecinos ha decidido ofrecer un descuento del 70% en el pago del impuesto de inmuebles urbanos para las personas naturales y de un 60% en el pago del impuesto de vehículos que se puede realizar a través de la página web Oficina Virtual Chacao. Y es la siguiente, oficinavirtual.chacao.gov.be Recuerda como siempre consultar nuestras redes sociales para conocer todos los avances que realizamos en Chacao y todas las mejoras en la calidad de vida de los chacahuenses. Con nuestro Noti Chacao siempre estarás al día. Gracias. 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 Gracias.